La adicción es una enfermedad que afecta el cerebro, como si fuera el Alzheimer. Y eso se traduce en la conducta. Mariana, te quiero agradecer mucho, porque realmente sin tu ayuda no podría personalmente desentrañar el tema de la rinoscopía, porque no conozco, porque obviamente no tengo los términos médicos, y porque agregaste un dato más que yo, la verdad, desconocía. Creo que quedó claro. Dejame, como mujer, mandale un beso grande a Moria, porque a pesar de ser una mujer fuerte, hay una violencia de género que se ejerce contra las mujeres, diciéndole, o que son gatos, o que son adictas cuando llegan a un determinado lugar. ¿Y sabés qué pasa? Por más fuerte que seas, uno se cansa de ser resiliente con cosas con las cuales no tendría que ser resiliente. Perfecto. Mariana, un beso enorme, como siempre, gracias. Un beso para ustedes. Gracias, un beso grande.